Truco, trato, bajo presupuesto y el flow bien alto Juanca, grafi, saliendo y se falto Bullshit, siempre haciéndolo hardcore Truco, trato Yo, yo, viste ahí Se lo he olvidado Se lo he olvidado Soy más que un dancer, más que usted Deje de ser aquel chaval que se metía en lío Si tú lo has visto ya crecer Parecer a la vez Si grito reggae, somos tres MCs viniendo y AGs Tú que me vas a montar Y escribiendo en mi rap Escribo lo que vivo Vivo al filo de vinilo pendiente De seguir el hilo Por eso sigo con cinco casas Sea la mente diferente Después de mente Espera que es el nene con diembra que vende Te hagan tan Cuidado